¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Muy bien! ¡Arbitro! ¡Vamos! ¡Venga, hoyos! ¡Adentro! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Adentro! ¡Aroren! ¡Arren! ¡Ey! ¡Eso es roja! ¡Ey! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uy sí! ¡Vamos! ¡Mata! ¡Mamá fuerte el Aten! ¡Cuidado! ¡Dentro! ¡Se acuerda más de alto! ¡Vamos! ¡Vas a saltar! ¡Gracias! 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 ¡A muchilles! ¡Ya! ¡A muchilles! ¡Oye, ya! Oye, 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 si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, rayo. Venga, otra vez atento al saque, rayo, si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, rayo, si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, rayo, si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, rayo, si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, rayo, si el balón va flotando, no nos quedamos mirando a poco la pelota. Venga, otra vez atento al saque, rayo, si calado, pas lento al saque, rayo, si el balón va flotando, ya estáonañale. mouths ¡Métete! ¡Métete! ¡Vamos a ver qué pasamos! ¡Bien, portero! ¡A ver, la dedicatoria, la dedicatoria! ¡Eh! 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 ¡Eh, tío! ¡Eh! ¡No te da rata! ¡Joder, barriga, hombre! ¡Bravo, Batista! ¡Me, señor! ¡Me, señor! ¡Me, señor! ¡A ver, la dedicatoria, la dedicatoria, la dedicatoria! ¡Vamos a ver, tío! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Muy bien chicos, muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Ven Alves! ¡Arritro! ¡Arritro! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Un rato! ¡Ven tú! ¡Muy bien! ¡Ven tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! He was such a lovely dear He would preach the fire like a preacher Full of ecstasy and fire He also was the kind of teacher We men both desired his준of un them She was love He used asu he used asu helix he used of we wanted to be one over this a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!